Organizado por el gobierno municipal, dirigido por el alcalde Jose Cueva González, en coordinación con Liga Deportiva Cantonal presidida por el ingeniero Carlos Gallardo, el 21 del presente mes en el Coliseo de Deportes José Gallardo Moscoso, a partir de las 19 horas, se desarrollará el Campeonato Nacional de Cheerleaders, Danza Moderna y Baile Urbano con la participación de delegaciones de Guayaquil, Cuenca, Quito y de los cantones Machala, Pasaje, Santa Rosa, El Guabo y Piñas. Según la información proporcionada, las clases de baile, gimnasia rítmica y artística, saltos, pirámides y lanzamiento que forman parte del Cheerleaders, vienen siendo dictadas desde el mes de febrero por el entrenador Eduardo Neira, contratado por el gobierno municipal, y dijo contar con el apoyo del grupo Twister Club de la Federación Deportiva del Oro, siendo la primera vez que esta disciplina deportiva se pone en vigencia en nuestra ciudad, en coordinación con Liga Deportiva Cantonal de Piñas. En lo relacionado a la danza moderna se incluyen los ritmos hip hop, reggaetón y temas libres, y en el baile urbano los ritmos brace dance y popping, cuyos instructores en piñas son personas conocedoras de la materia y vinculadas a los grupos de cheerleaders. Todas estas actividades están dirigidas preferentemente a las y los adolescentes y jóvenes.